El Estado tiene la obligación de garantizar nuestras vidas como una primer garantía. Sin embargo, tiene que hacerse dentro de los parámetros que respeten los derechos humanos. No podemos permitir que el ejército continúe en las calles, porque han sido perpetradores de las más graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años. Y lo peor es que han quedado impunes. Entonces no podemos seguir con este modelo del ejército en las calles, o más bien las fuerzas armadas, porque también está la marina. Y me parece que es necesario abordar el tema de seguridad pública, pero tiene que ser dentro de los parámetros de respeto a los derechos humanos y en el tema de la Guardia Nacional, me parece que es importante que el nuevo gobierno atienda, escuche las críticas que se han hecho en relación a los aspectos que violarían, precisamente dentro de los parámetros o los estándares de respeto a los derechos humanos a nivel internacional. Me parece que sería una falta muy grave si no se atendieran las críticas y en esos momentos quisiera únicamente justificar o reglamentar el uso de la fuerza del ejército como un mero asunto coyuntural, o sea, para resolver temas políticos coyunturales cuando el tema de la seguridad pública es un asunto que va a trascender sexenios y la constitución de una nueva institucionalidad en este momento no debe pensarse para un tema coyuntural, sino porque el tema de seguridad y la creación de instituciones va a trascender sexenios y si tenemos una historia, un historial de abuso de la fuerza, de violación a los derechos humanos, de detenciones arbitrarias, no nos garantiza nada que la Guardia Nacional vaya a respetar los derechos humanos. ¡Gracias!